La idea es que se le ha dado revitalización a este espacio, un espacio en el que sabemos no simplemente nos visitan uno que otro turista, sino que también mucha de nuestra juventud viene al lugar. Pedirle a toda nuestra juventud, a nuestros vecinos del distrito 8 de la zona, a Tipiris Mirador, de que nos ayuden a cuidar este espacio. Gracias a nuestros vecinos que también se han adherido a este trabajo de voluntariado, se ha plantado, por ejemplo, arbolitos, hoy día hemos hecho un compromiso junto para que los vecinos puedan venir y echarle agüita, porque lo único que necesita el arbolito para crecer es agüita, hasta que prenda, como decimos, y ya solito inclusive va a crecer. El trabajo de complementación de amor a nuestra ciudad nos genera este tipo de compromiso, de que más allá de que los presupuestos municipales se distribuyan en ejecución, como obviamente todos queremos, que se está haciendo, y la población, a Dios gracias, se está también valorando.